¿Cómo ves a los que hacen programas periodísticos? Mirá, no hay muchos programas periodísticos muy buenos, me aburre bastante en general. Hay una pelea por el rating atroza donde cada uno está viendo qué escándalo nuevo hay, ¿me entendés? Y me parece que no es por ahí, o sea, qué sé yo, que se tiran del balcón, gente que se arrepiente tal cosa. Pues sí que hay una, se amaga así, no el género. Ahí, a ver, se farandulizó el resto del periodismo, y entonces los códigos del periodismo espectáculo se traen a formar parte de los códigos del periodismo televisivo. Y está bien para espectáculos, pero hay otros temas que no podés tratar así. Esta es la gente que nos viene a dar por domingo. Vale, 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 vale. Él, padre, les quiero presentar, les quiero presentar, él es mi hijito Carlitos. Carlitos, saluda Carlitos. Bueno, él me va a acompañar a partir de hoy a viajar por el mundo. Yo cantaría, tengo unas ganas de cantar, estoy esperando cantar, ole, 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 pero no por el fútbol. ¿Por qué? Sino por Mirko. ¡Ay, sí! Arrasó, arrasó, arrasó. El amor arrasa, la pureza arrasa ante algo que realmente da vergüenza como es la nata. ¿Te puede hacer una pregunta, Jorge? A la mierda, el enano habla. Y claro que hablo, con todos los kilómetros que tengo hechos, puedo ir a hablar. Divino. A mí, a ver, personalmente, la ficción esa de poner... A mí me pareció de mal gusto, fue ese fue un chiste, no fue un chiste. Yo creo que todo esto tiene que ver con el rating. Jorge, ¿contento con el programa, con el estreno del PPT? Sí, estuvo bien. Bueno, primero con el que ganamos la franja, ¿no? Primero con el que ganamos la franja, ¿no? Está bien, bueno, entonces está bien. Ya lo decía el viejo, querido, reportado de Luis César Avilés. Decía, no hables nunca de la competencia porque automáticamente la gente cambia. Y es lo que la gente hizo, porque en el minuto a minuto, Marley le pasó el trapo a la nata. Que haya aparecido con un enano. ¿Por qué quiere ser cómico ese hombre? Eso es lo que yo... Esa es la pregunta que hace muchos años. ¿Por qué él quiere ser estandapero? El viaje es así, largamos por la base Marambio, que ahí tengo un canje de camperas. ¿No es un periodista político? Tal vez apuntó mal su carrera, ¿no? Marley, el hombre que sí se abstiene desde que se peleó con su novia, Rocío Mareno. Salieron 10 minutos con una chica, ¿no? Sí. Se ve que la conocieron en un colectivo y hasta que bajaron, ¿no? Sí, salieron en el medio. Si a vos no te gusta lo político, te querés divertir, la nata está bueno. Si a vos no te gusta lo político, te querés divertir, la nata está bueno. La nata está bueno, la verdad, ahí en la nata está bueno. Marley, el cerebrito está bueno. Digo, está bueno Marley. Diego Armando Paradoño, que no, 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 si lo intentamos nosotros, creo que no, no pasa una vez. Ahí está, muy bien. Acabó. Y eso, no es que el que digo, ¿cómo te va? Porque a cada uno el de bien no vale es otra cosa. ¿Cómo le va a ir bien? No le cae que es humor, no le va bien. No le va bien porque no es gracioso. No es gracioso. Ahí me choca más, hacia los enanos, que no entre un enano en una selfie que lo que le dice al hijo de Marley o a Marley. Vamos a ir a distintos lugares, pero para, ¿sabés qué? Antes de empezar el viaje, a ver si nos tomamos una selfie un segundo. No, 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 es imposible. Carlicos son muy petisos. No entras en la selfie. La nota fijó una posición muy sólida hace tres semanas, si no es un mes, a través de la página 2 de Clarín, donde él criticó el hecho de utilizar a un hijo, a un menor, frente a una pantalla de televisión. Apoyado en que él tuvo una mala infancia. ¿Y por qué en el caso de él tiene que ser remunerado? No, pero él está preparando la decisión del rating, chicos. La nota dijo en su programa del domingo, a Tinelli, no, a Cristina le dicen Tinelli porque pierde con graduados. Exactamente. Entonces... ¿Sabés cómo me dicen a mí? ¿Cómo? Sigui. ¿Sigui? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque Marley me tiene de hijo. Muy bien, muy bien. ¿Te sumo otro? No, no. A ver. A la nata le dicen Turismo Punta Tombo. ¿Por qué? Porque sin los pingüinos no tiene programa. ¡Ah! 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 ¿Ah? Después, de ahí nos vamos a Tailandia con Suar, porque yo no te voy a estar cargando suelo todos los días, vos pensás que este liganito no sabés lo que es. Ahí te doy puré de hormigas, Carlitos, y rompemos Instagram. Cuando, cuando entra con el enano maltratando al enano, la tribuna mirando algo que, como que tienen como una obligación porque están ahí a propósito. Tenés que reír. Y las caras se dan como diciendo, ¿qué está diciendo, viste? Vamos a irnos de viaje. Vos no lo hablaste hoy, hablá después. Mirá ahí el... Mirá ahí el pronto. No me hagas un enano que improvisa porque se pudiere todo. Vamos a irnos de viaje. Lo único que falta, el enano viene e improvisa. Estamos todos locos. Y las caras se dan como diciendo, ¿qué está diciendo, viste? Que es poder. Todos le dieron a la data con el tema del enano y a Marle y lo felicitaron y lo aplaudieron con la nota que le hizo a Maradona chupándole. Sí. Las medias a Marle. Cuando Maradona estuvo festejando un régimen de... Se paró unas cosas. ...incentivando a la gente para que lo venga más duro. Eso nadie lo percibió. No, pero para, es que te estás confundiendo. No, no me estoy confundiendo. Porque esto le chupaba a las medias a Marle y a Marle. Te voy a decir por qué te estaba... Hablaba de Maradona, la nota, que genial. Nadie le decía nada. Yo cuando no pregunta, puede pasar Bergoglio por acá. Que le digo, papá, chau. Pero pase. ¿Vos sos tío? ¿Sabes qué pasó? Pasó lo siguiente. Lo que se le festejó a Marle es que pudo hacer una nota con Maradona. Con un Maradona que no estaba ni empastillado, ni borracho, ni drogado. Vení. ¿Vamos a entrar a la casa? ¿Qué me hiciste aquí? ¿Eh? Bueno, le imagino de esto. ¿Ves? ¿Varón? ¿Ojos? Esa cara es el varón que tenés. ¿Qué varón? Mira, mira, mira. Esos ojos. Mira. Eso es de ganar de televisión. El amor arrasa, la pureza arrasa ante algo que realmente da vergüenza como es la nata. ¿De qué nos rimos? Que son bajitos. O sea, me parece terrible realmente. Va de viaje con Florencia Peña, Jimena Barón y Dani. No, 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 carrito, no. Viajas conmigo y con Guiñají. También me parece terrible que los helanos se presten, o sea, es una cosa compleja. Porque nadie los obliga. Nadie los obliga, ellos cobran eso, pero realmente me parece terrible. Eso es mole esto. Andate, rájate, rájate, rájate que tengo que empezar el programa. Y que nos riamos de eso me parece patético. Dice con drama, ¿no?